El elevador nos da miedo, al que llamamos nosotros así es el ascensor, nos da miedo que se caiga. Pero aquí sucedió lo contrario, en Chile, un elevador que llevaba a un pasajero, en vez de estrellarse contra el piso, se estrelló contra el techo, se arrancó como loco, perdido el control. Y un hombre que se encontraba en su interior, ha sufrido heridas graves, en Chile, repito, exactamente lo contrario de lo que tememos. Defectuoso, salió disparado 34 pisos hacia arriba, y se estrelló contra el techo. El hombre de 31 años entró tranquilamente, marcó su piso, pero el edificio es nuevo, había terminado apenas ocho meses antes, y el ascensor estaba siendo observado en su mantenimiento, como daba servicio. Se volvió loco tratando de mover los botones para ver si podía enfrenarlo, pero creo que no existe ese mecanismo, solo el de emergencia para descender violentamente. Algunos elevadores tienen un botón de alto, y ese obliga a detener. No me decía, no me decía, marcó todos los botones sabidos y por haber, pero nos referíamos a que no existe un freno de emergencia hacia arriba, sino hacia abajo. No, no se prevé eso, y en este caso ya son totalmente electrónicos, antes había una forma de convertirlos en manual, pero ya no. Y le pasó lo que a ciertos políticos, que se caen para arriba. Pero caen muy bien parados. En Estados Unidos, en Texas, ocurrió un hecho curiosísimo, esa promesa de te amaré hasta la muerte, se dio. ¿La cumplieron? Sí, los dos, y no fue un pacto suicida, sino que trabajaban muy cerca uno del otro, acababan de casarse, y agarraron cada quien su coche, y chocaron de frente. Entre ellos. Y quedaron muertos. No puede ser. Bueno, pero ¿qué es eso? Pues es el destino que a veces te juega unas trampas increíbles. Sí. Ah, qué cosa. Un hombre y una mujer casados recientemente murieron en Texas, tras chocar frontalmente sus respectivos vehículos. Nicolás Cruz, 31 años, Cristina Muñiz, 26. Fue cerca de una granja donde ambos trabajaban, y murieron instantáneamente después del percance. Al momento del accidente, las víctimas se encontraban solos en sus coches, y los servicios de emergencia se vieron obligados a utilizar equipo especial para sacar a las víctimas de entre los hierros retorcidos. Parece que la velocidad y el estado de la carretera son los factores principales en este hecho. Ninguna de las víctimas llevaba puesto el cinturón de seguridad. Esta pareja apenas se había casado el 5 de abril del año pasado. ¿No se habrán suicidado? ¿Pacto suicida? Pues no, porque no tienes la seguridad de morir, y sí de quedar gravemente lisiado. O perder alguno de tus principales órganos, o medios de locomoción. Muy elaborado un suicidio así de frente, de chocan. ¿Te vas a suicidar en un pacto? En la camita y los dos toman su venenito, un disparo, y ya, así a gustos, tranquilos. ¿Le abren al gas? Le abren al gas, no destruyen las unidades que queden para los sobrinos, porque yo creo que no tenían hijos. Para los sobrinos la hermana que está moladona, ¿verdad? No, yo creo que en pacto suicida sería de otra forma. Pero, no, hasta la muerte, juntos hasta la muerte. Ay, qué feo, mejor no me quiera. Ya tenemos un mensaje, gracias. No, 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 no. Pasemos a las páginas del terror. A los hechos de locura. Una niña apuñaló a su mamá. Una niña de 13 años apuñaló a su madre este fin de semana en Ohio, Estados Unidos. Sufrió heridas menores y declaró que su hija se inspiró en Slenderman. Slenderman es un personaje de ficción nacido en Internet. La mujer declaró que su hija con problemas de salud mental estaba esperándola en la cocina con una máscara blanca y que la atacó con un cuchillo. El suceso se produce una semana después de que dos niñas de 12 años apuñalaron 19 veces a una de sus amigas para honrar a Slenderman, un personaje de ficción creado a partir de un montaje fotográfico y que los internautas han ido creando con sus relatos, videos y juegos. Algo así como la mano peluda. Es como un espantapájaros alto, vestido de traje, corbata y se supone que aparece en lo lejos en fotografías donde hay grupos de niños. Pero claro, pues es una invención totalmente de la red y muestra la fragilidad del temperamento de muchos jovencitos. De a los que llega la historia. Sí, no saben distinguir entre una patraña y la realidad. Recordé el relato de Horacio Quiroga, ¿no? El de los idiotas que al ver cómo degollan a la gallina, matan a su hermana, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Así es. Pues esto en Aguascalientes. Dos menores de 15 años fueron asesinados por su propio padre dentro de su domicilio. Luego de cometer el doble homicidio, intentó quitarse la vida. Es la segunda vez en menos de seis meses que el hombre intenta suicidarse al no soportar que su mujer lo engañara con otro. Y así fue como en el último mensaje la madre de los menores, Laura Enedina Muro Esquivel, de 27 años, le pedía que juntara todas sus cosas porque se iba a ir de la casa. Por lo que el hombre comenzó a tomar bebidas embriagantes. Despertó en la madrugada y golpeó y asfixió con un cincho a sus hijos Laila, de 10 años, y Eric Gutiérrez Muro, de 7 años de edad.